Bienvenidos al 32º Webinar VOC, Ética e Inteligencia Artificial, Alineación de Valores y Aplicaciones. Bienvenido Marc a este nuevo Webinar de la Cátedra. Carlos, buenos días también. Hoy tenemos el placer de tener a Marc para continuar con el tema de la IA a la que le hemos dedicado el Webinar de la semana pasada. Con Carlos Romero y desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Y hoy tenemos a Marc Serramea Amorós, Premio de Investigación CIE, de la Sociedad Científica de Informaria España, con el Premio de Investigación a los Jóvenes Investigadores Informáticos de la Fundación BBVA. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días José Luis, nuestro querido director, muy buenos días Marc, nuestro invitado, buenos días a todos. Bueno, desde Caja 7 pues me nacen hoy dos palabras, felicidades y gracias. Felicidades no solo por la fecha, sino por toda la actividad que está desarrollando la Cátedra dirigida por José Luis Rodas, profesor Rodas. Y gracias por, en estos últimos meses, pues mantenernos estas sesiones de tan actualidad. Salió la ley de, o el borrador de la Ley de Inteligencia Artificial Europea ya la semana. Ya no nos estaban contando de primera mano. Y hoy pues tenemos la suerte de contar también con Marc para un tema que no puede ser de máxima candencia como la ética en este mundo. Así que yo no me puedo sentir más orgulloso y feliz y quiero pues darle las gracias a José Luis por liderar este proyecto, a todo el equipo que hay detrás y a nuestros invitados en esta ocasión a Marc. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, sin más, pasamos a la temática. Bueno, Marc es profesor de Ciencia de la Computación en la Universidad City de Londres. Está allí. La verdad que es un placer, fue un placer en octubre pasado verlo en los premios nacionales. Estuvimos por allí y lo asalté y lo animé a dar un webinar que rápidamente se ofreció y dijo que sí, ¿no? Y en el vídeo que pusieron en la Fundación BBVA, la verdad que hicieron un acto muy bonito, muy, muy bonito. El 26 de octubre pasado, el vídeo que pusieron de cada una de las personas premiadas, Marc, lo apunté aquí, lo tengo apuntadito aquí, dice, la IA no tiene ninguna moralidad detrás, solo optimiza una fórmula matemática. Y lo que hay que hacer es evitar situaciones inesperadas y que tome decisiones dañinas. Entonces, hoy Marc nos va a hablar de todas estas cosillas y la investigación puntera que están haciendo en este campo. Marc, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros unas fechas como estas. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, antes que nada quiero decir un pequeño warning, ¿no? Porque estamos acostumbrados en que la investigación de inteligencia artificial está muy avanzada, pero en la investigación de ética no hemos llegado a sus niveles, ¿no? Entonces, hoy voy a presentar un poco unos resultados que son aún muy teóricos y muy abstractos, pero al final voy a presentar una aplicación para ver cómo estos resultados abstractos pueden tener un impacto en el mundo real. Bueno, pues voy a empezar a compartir. Vale. Pues ética e inteligencia artificial. Bueno, esto es un campo un poco amplio, así que voy a restringirme o voy a focalizarme en el problema en el que yo he estado trabajando más, que es el problema de la alineación de valores. ¿En qué consiste este problema? Pues hacer que la inteligencia artificial actúe de forma alineada a unos valores que nosotros creemos que necesitan ser respetados. O sea, la inteligencia artificial va a tomar unas decisiones y queremos que esas decisiones promuevan estos valores y no sean dañinas para estos valores. Esta sería como la idea general de este problema. Vamos a ver un par de ejemplos. Son un poco extremos, ¿no? Como para que se vea por qué es importante, ¿no? En realidad no son muy... Es difícil ver que esto pasará en el mundo real, pero es un poco para ilustrar qué tipo de problemas podemos encontrarnos. Pues imaginamos, por ejemplo, un sistema de triaje en un hospital y este sistema lo que hace es que van pasando los pacientes, ¿no? Los pacientes tienen una serie de síntomas o, bueno, su estado de salud y este sistema decide si ingresarlos o si enviarlos a casa. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente terminado? El sistema podría decir, bueno, este paciente, ¿no? Si es una inteligencia artificial que lo que quiere es optimizar, ¿no? Podría decir, este paciente no se va a recuperar, por lo tanto, no hace falta ingresarlo, lo enviamos a casa. Desde un punto de vista de optimización, ¿no? De intentar reducir el número de habitaciones que utilizamos, ¿no? O sea, solo utilizar habitaciones del hospital cuando es necesario, pues desde este punto de vista el sistema funcionaría bien, ¿no? Pero obviamente no respeta, pues, valores que creemos que son importantes como el derecho a los cuidados de los enfermos o al derecho a una muerte digna si el paciente es terminal, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Pues imaginemos ahora un sistema de detección de criminales en un aeropuerto, por ejemplo, y este sistema, pues, detecta muy bien los criminales. O sea, todos los criminales los detecta. Pero a cambio de eso, el problema es que detecta como criminales a muchos otros pasajeros que no lo son, ¿no? Tiene una tasa de falsos positivos muy alta, digamos. Pues este sistema también actúa bien, ¿no? Porque detecta a todos los criminales y en base al valor de la seguridad el sistema actúa bien, pero en base a otros valores como el de la libertad de movimientos no está actuando bien, ¿no? Porque está haciendo que mucha gente, pues, tenga que ir a pasar controles extras, ¿no? Para poder entrar al país. Bueno, pues, ¿cómo podemos asegurar que estos sistemas funcionen de la manera en que deseamos? Pues, pues, lo hacemos o una manera en que se puede hacer es mediante normas. Y, bueno, este concepto es muy parecido, pues, al que tenemos nosotros, al que estamos familiarizados en cuanto a las normas y las leyes de nuestra sociedad, pero trasladado a lo que llamamos un sistema multiagente, que básicamente, pues, es como una sociedad en la que hay humanos y también hay entidades inteligentes que pueden ser, pues, programas, robots o cualquier otro tipo de agente, ¿no? Y entonces, pues, las normas nos dicen qué acciones se pueden hacer y cuáles no. Y para poner ejemplos de normas, en el caso de la frontera del aeropuerto, ¿no? Pues, tendríamos una norma que nos permite cruzar esta frontera y otra que nos obliga a mostrar identificación para poder cruzarla, ¿no? Estas serían dos posibles normas que podemos aplicar en ese caso. Entonces, los valores morales nos pueden ser útiles para decidir qué grupos de normas, ¿no? Qué normativas aplicamos a cada una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Pues, en el caso que estábamos hablando del aeropuerto, podemos considerar el valor de la libertad de movimiento o el valor de la seguridad, por ejemplo. Entonces, las normas están alineadas a diferentes valores. Aquí podemos ver que permitir cruzar la frontera está alineado con el valor de la libertad de movimiento, mientras que la norma que obliga a pasar un control de identificación está alineada con el valor de seguridad. Además, también hay que tener en cuenta que no podemos poner infinitas normas, ¿no? O no podemos tener muchas normas porque muchas veces estas normas a lo mejor tienen incompatibilidades entre ellas. En este caso, es muy fácil ver que no podemos poner estas dos normas a la vez porque una está contradiciendo a la otra. Pues, entonces, teniendo en cuenta tanto la alineación como estas relaciones entre normas y las preferencias entre valores, podemos decidir cuál de las normas poner sobre cómo debe actuar un sistema inteligente, ¿no? O sea, en este caso, si preferimos la libertad de movimiento o la seguridad, pues, pondríamos la norma que permite cruzar la frontera libremente, mientras que si preferimos la seguridad, pues, pondríamos la norma que obliga a identificarse, ¿no? Este es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero para que se vea el funcionamiento general de esta aproximación. Entonces, la idea es que si usando los valores construimos un sistema de normas que esté alineado a estos valores, cuando los agentes inteligentes o humanos o artificiales sigan estas normas, estarán actuando en base a los valores que hemos considerado previamente, o sea, estarán actuando de forma alineada a los valores que hemos considerado que queremos promover. Vale, ahora vamos a ver un poco más, ¿no? Este problema lo he llamado Value Line Norm Selection. Lo podríamos traducir como selección de normas alineadas a valores, pero me parecía un nombre un poco largo, así que he mantenido el nombre original en inglés. Y, bueno, vamos a ver un poco los componentes de este problema, ¿no? Pues ya hemos dicho que tenemos unos valores, que esto asumimos que lo sabemos y esto es una de las limitaciones, ¿no? De esta investigación, que aún tenemos que hacer muchas asunciones porque estamos, como he dicho al principio, pues, no estamos tan avanzados como la investigación en inteligencia artificial en general, ¿no? Pues asumimos unos valores y unas preferencias entre estos valores y también asumimos que tenemos un grupo muy grande, ¿no? De normas candidatas a poder regular la aplicación que queremos regular, ¿no? Y entonces este problema, el Value Line Norm Selection, conociendo cómo las normas se relacionan a los valores, pues consiste en seleccionar un subconjunto de las normas originales que sean, pues, las normas que más alineadas estén con los valores y que no tengan estas relaciones de incompatibilidad de las que estaba hablando anteriormente. Este sería un poco el esquema general de lo que propongo en mi investigación, ¿no? Ahora vamos a empezar con un par de preguntas que creo que son interesantes de contestar, ¿no? Antes de definir este mecanismo. Y, bueno, son un poco filosóficas, ¿no?, estas preguntas, pero, claro, al final, pues, como tenemos que trasladar conceptos de ética a fórmulas matemáticas, ¿no?, porque al final es lo que necesitamos para que estas cosas sean computables, pues tenemos que responder a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué semántica le damos a los valores morales y cuál es la relación entre estos tres objetos que son importantes en nuestro problema? Los valores, las acciones y las normas. Bueno, pues, si miramos a literatura de ética, podemos extraer información de allí, ¿no?, conocimiento y trasladarlo a la inteligencia artificial. Y en la literatura, pues, se habla de que los valores juzgan a las acciones, ¿no? Y esto lo podemos caracterizar mediante lo que llamamos una función de juicio. Entonces, esta función, lo que tiene que tener en cuenta es también el contexto, por ejemplo, en el valor de la sanidad y la acción de fumar, no es tan dañina esta acción si fumamos en casa como si fumamos en un hospital, ¿no? O sea, juzgaremos esta acción de forma diferente dependiendo del contexto en el que se lleve a cabo la acción. Y también hay que tener en cuenta, no solo el hecho de hacer una acción, sino también el hecho de omitir hacerla, ¿no? Si vemos un accidente de coche, por ejemplo, y consideramos el valor de derecho a la vida, el hecho de no ayudar, ¿no?, el hecho de omitir la acción de ayudar en este caso, es dañino para este valor, ¿no? O sea, también tenemos que considerar esto a la hora de juzgar las acciones. Entonces, de forma más formal, aunque no voy a entrar en detalles, para formalizar esta relación lo hacemos mediante dos funciones. Una que juzga cuán bueno es hacer esa acción en ese contexto y otra que juzga la omisión de hacer esa acción en ese contexto. O sea, tenemos estas funciones reciben un contexto y una acción y cada una de ellas juzga el hacer la acción o el omitir hacer la acción. Esta es la relación entre valores y acciones y ahora vamos a ver la relación entre normas y acciones. Esta es más fácil de ver, ¿no?, porque al final las normas lo que hacen es regular las acciones y de forma un poco más formal consideramos que una norma es un objeto de este tipo que contiene, pues, un contexto de aplicación en el que la norma va a aplicar, un operador de óntico, esto quiere decir que la norma puede ser un permiso, una obligación o una prohibición, y luego la acción que está regulada para esta norma. O sea, ahora hemos visto estas dos relaciones entre los tres objetos de los que estábamos hablando y nos queda la última relación, que es la relación de promoción. Las normas promueven unos valores y esta relación la podemos extraer de las otras dos, digamos. Depende de las otras dos relaciones, la de juicio y la de regulación. Entonces, podemos decir que una norma promueve un valor si la norma permite o obliga una acción que está juzgada como buena o prohíbe una acción que está juzgada como mala. Y aquí, pues, usando las dos otras relaciones podemos definir esta tercera relación. Vale, pues ahora que ya hemos visto un poco la teoría detrás de estos tres elementos, ¿no? O hemos trasladado un poco conceptos que son más de ética a unos términos más de inteligencia artificial, vamos a ver cómo podemos formalizar un poco cada una de las partes del problema de la alineación de normas a valores. Primero vamos a ver los criterios de valores, digamos, ¿no? Y esto lo formalizamos como un sistema de valores. Que un sistema de valores es simplemente un conjunto de valores morales que creemos que importan en el caso que queremos estudiar, ¿no? Y preferencias sobre estos valores. Que esto formalmente, pues, podemos considerar que es un ranking. Luego, en cuanto a las normas candidatas, esto será lo que llamamos una normnet, que es un conjunto de normas, básicamente, y relaciones entre estas normas. Que las relaciones estas es un poco lo que ha introducido antes de forma un poco general. Entonces, son relaciones de incompatibilidad entre normas, cuando dos normas no pueden aplicarse en un mismo contexto porque se contradicen. Y también, pues, podemos tener relaciones de generalización. Por ejemplo, cuando una norma es más específica que otra, ¿no? Y aplican un caso más concreto y la otra, pues, aplican un caso más general. Y con este input y la relación de promoción entre las normas y los valores, lo que queremos es seleccionar un subconjunto de normas alineadas. Y este, también, lo que también es deseable es que este conjunto sea congruente. Y cuando digo congruente, quiero decir que no haya normas que sean conflictivas entre ellas, es decir, que no tengan relaciones de incompatibilidad y que este conjunto no sea redundante. Es decir, que no seleccionemos una norma general y una de específica, ¿no? O sea, si ya seleccionamos la general, no hace falta la específica. Esta es un poco la formalización de cada uno de los objetos. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más grande para explicar más conceptos a lo largo de la presentación. Ya hemos visto estas dos normas para el caso de la frontera del aeropuerto. Y ahora, pues, lo ampliamos con dos normas más, ¿no? Una que obliga a mostrar el DNI para pasar la frontera y otra que obliga a mostrar el pasaporte. Y en este caso, pues, podemos ver que la norma que permite cruzar la frontera, pues, es incompatible con todas las otras porque las otras implican pasar un control de seguridad. Y que mostrar el DNI o mostrar el pasaporte son casos específicos de la norma general que lo que requiere es pasar un control de identificación, ¿no? Y en este caso, pues, en este ejemplo, podríamos considerar los dos valores que hemos visto antes y en este caso, pues, consideramos que preferimos el valor de la libertad de movimiento al valor de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las normas alineadas, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la solución al problema? Pues, primero vamos a ver una solución cuantitativa, ¿no? Que sería como la aproximación más fácil de ver en principio. Y la idea de esta aproximación es que evaluamos la alineación de cada norma a los valores como una utilidad y, entonces, la solución será el conjunto de normas que sea congruente y que maximice esta utilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la utilidad de una norma? Pues, tenemos que tener en cuenta las relaciones de promoción entre la norma y los diferentes valores y la relevancia de los valores, es decir, cuán de preferidos son esos valores en las preferencias de valores que hemos considerado. Y esto lo podemos capturar, ¿no? Dependiendo de la función de juicio del valor, ¿no? O sea, la promoción de una norma a un valor depende de esta función de juicio y lo que estaba explicando antes, ¿no? De que si una norma permite una acción que es juzgada como positiva, pues, entonces, esta promoción será positiva. Mientras que si una norma permite una acción que es juzgada como negativa para un valor, pues, esa norma tendrá promoción negativa o lo que en inglés se llama demotion, que no sé cómo traducirlo al castellano, porque me parece que no hay una palabra concreta en castellano, ¿no? Pero en inglés utilizamos esta palabra. Pues, entonces, el valor de seguridad juzga negativamente la acción de cruzar la frontera libremente, por lo tanto, la norma que permite cruzar la frontera demotes, ¿no? Con esta palabra inglesa, el valor de seguridad. Y si hacemos, pues, utilidades de promoción para cada una de las normas consideradas y cada uno de los valores, pues, podríamos tener estos números como ejemplo, ¿no? O sea, podemos ver que la norma que permite cruzar la frontera es solo juzgada positivamente por el valor de libertad de movimiento, mientras que las otras son juzgadas positivamente por el valor de seguridad y negativamente por el otro valor, ¿no? Y hay diferentes grados de promoción, pues, dependiendo en cuán de buena es cada una de las normas para cada uno de los valores. Y luego, pues, también, como he dicho, tenemos que tener en cuenta las preferencias de los valores. O sea, no es solo importante cómo las normas se relacionan con los valores, sino también que hay valores que preferimos sobre otros valores. Y entonces, pues, esto es muy fácil, ¿no? Porque si un valor es más preferido, pues, tiene que tener una relevancia más alta. Esto lo formalizamos como una función de relevancia. Y un ejemplo de esta función, tampoco hace falta entrar en mucho detalle, es, pues, cada valor, cada valor es, la relevancia de cada valor es uno más las relevancias de todos los valores que son menos preferidos que él, ¿no? Y de esta forma, pues, se ve claramente que cuanto más preferido sea un valor, más alta va a ser su relevancia. Entonces, ahora ya hemos visto cómo calcular la promoción de una norma y la relevancia de un valor. Y entonces, pues, la utilidad de una norma, ¿no? La alineación de esta norma con respecto a todos los valores es simplemente, pues, la suma de los productos de la promoción de la norma con respecto a cada uno de los valores multiplicado por la relevancia de cada uno de esos valores, ¿no? Y de esta forma, pues, con esta suma obtenemos una utilidad general de la norma en base al sistema de valores que hemos considerado. Y, pues, en el caso del ejemplo que estábamos explicando, pues, podríamos tener estas siguientes utilidades, ¿no? O como hemos considerado que el valor de libertad de movimiento es el más preferido, pues, la norma que permite cruzar la frontera es la que tiene más utilidad, mientras que las otras tienen una utilidad más baja. Claro, entonces, nosotros lo que no queremos es una sola norma. O sea, a lo mejor queremos un conjunto más grande de normas. Y para hacer eso, pues, simplemente lo que hacemos es calcular la utilidad de un conjunto. Y la utilidad de un conjunto es simplemente la suma de las utilidades de las normas del conjunto. Y nuestro objetivo final es encontrar un conjunto de normas que sea congruente, es decir, que no haya relaciones de incompatibilidad y no sea redundante, y que maximice esta función de utilidad que hemos visto. Y esto, a nivel más técnico, se puede codificar como un BIP, que es un Binary Integer Program. Y, bueno, pues, simplemente lo que se hace es que a cada norma se le asigna una variable de decisión binaria, que es 0,1, dependiendo de si la norma es seleccionada o no. Y entonces, pues, utilizando esta función objetivo, podemos codificar un problema como un BIP y, pues, se utilizan, pues, librerías de optimización de estado del arte y se puede resolver el problema simplemente con un BIP de estos. Y, además, hay que considerar también restricciones, ¿no? Lo que se llaman constraints para que no seleccionemos, pues, lo que estábamos diciendo de las normas estas que son incompatibles o que son redundantes, ¿no? Y así, pues, aseguramos que la solución que obtenemos es congruente. Y ahora, si vamos al ejemplo que está explicando, pues, en este caso, si tenemos en cuenta las utilidades y las relaciones, tendríamos que la solución sería la norma que permite cruzar la frontera libremente. O sea, hemos partido de preferir el valor de la libertad de movimiento y hemos llegado a la solución de la norma que permite cruzar la frontera. Si lo hubiésemos hecho al revés y hubiésemos preferido seguridad, pues, seguramente habríamos seleccionado otra de las otras normas. Entonces, ¿cuáles son las características de esta solución? Esta solución está bien si tenemos mucho conocimiento de dominio porque permite mucha expresividad en el sentido de que la función de juicio, que es un input que nosotros asumimos que tenemos, ¿no? Como los valores juzgan las acciones. Esto se puede expresar, pues, en rangos reales entre menos uno y uno, ¿no? Pues, dependiendo si lo juzga como una acción muy buena o muy mala, ¿no? O sea, puedes ser muy expresivo y muy detallado en expresar esta relación. Y, además, también, esta solución tiene otra característica, que es lo que llamamos aditividad, que es que se seleccionan muchas normas de baja utilidad antes que pocas de alta utilidad. Esto también puede verse como un problema. Estas dos características, en el sentido de que, a lo mejor, el decision maker, ¿no?, el que está, el ingeniero que va a producir los datos para solucionar este problema, no tiene suficiente conocimiento de dominio y, a lo mejor, preferimos tener pocas normas que sean muy excelentes, ¿no?, que tengan mucha utilidad antes que muchas normas mediocres, ¿no? Y, entonces, pues, para llegar a este punto, lo que hacemos es hacer como otra, o proponer otra solución un poco más refinada, que es la solución cualitativa. Y en esta solución, nuestra idea fue para qué hacer este paso, ¿no?, de asignar estas utilidades a las normas si ya tenemos preferencias sobre los valores. Vamos a transformar estas preferencias que tenemos sobre los valores a preferencias sobre conjuntos de normas y, entonces, pues, la solución será el conjunto más preferido que sea congruente de todos los que podemos considerar. Entonces, pues, si volvemos al ejemplo del principio, consideraríamos que cada una de las normas promueve un valor, no entramos en definir la utilidad de esta relación. Y, entonces, la idea, pues, es transformar las preferencias de un nivel de valores a un nivel de normas individuales y luego de estas preferencias volver a transformarlas a un nivel de conjuntos de normas, ¿no? Y de esta manera nos evitamos tener que trabajar con utilidades y podemos, y, pues, el decision maker no va a tener que decidir tantas cosas y podemos trabajar con unas preferencias que son más fáciles de obtener. Vale, pues, ¿cómo hacemos eso? Pues, el primer paso es hacer un grounding, ¿no?, de las preferencias de valores a preferencias de normas. Y, para eso, utilizamos un método que se llama el Excel, que ya es un método conocido en la literatura. Y, bueno, tampoco quiero entrar en mucho tecnicismo, pero, básicamente, lo que se hace es que primero se extraen clases de equivalencia sobre los valores y luego se asigna una tupla a cada una de las normas dependiendo de cuántos valores de cada una de las clases la norma promueve, ¿no? En este caso, pues, en este ejemplo vemos que la norma que permite cruzar la frontera promueve un valor de la primera clase de equivalencia y cero de la segunda, mientras que las otras normas promueven cero valores de la primera clase de equivalencia y un valor de la segunda clase. Entonces, con esta tupla que asignamos a cada una de las normas, lo que hacemos es, luego, comparar estas tuplas de forma lexicográfica y cuanto más preferida sea la tupla que representa la norma, más preferida va a ser la norma en las preferencias que obtenemos. Y, en este caso, pues, obtendríamos estas preferencias en las que tenemos las normas preferidas a las que permite cruzar la frontera, mientras que las otras son todas menos preferidas e indiferentemente preferidas entre ellas. Y, entonces, el segundo paso es, una vez ya tenemos estas preferencias sobre las normas, hacer un lifting, ¿no? Levantar estas preferencias a preferencias sobre conjuntos de normas. Y, para hacer eso, pues, hacemos una aproximación que es nueva, la introducimos nosotros, pero que es muy parecida al Excel y que la llamamos Antilexcel, ¿no? Porque es como un poco la inversa, aunque realmente no es una función inversa, pero es como parecido, ¿no? Y lo que hacemos otra vez es el mismo proceso. Extraemos clases de equivalencia, en este caso, pues, las tres normas menos preferidas estarían en la misma clase porque entre ellas eran todas indiferentemente preferidas. Y para cada uno de los posibles conjuntos de normas que tenemos, asignamos otra vez una dupla dependiendo del número de normas que hay en ese conjunto que están en cada una de las clases de equivalencia que hemos considerado. Y en este caso, pues, por ejemplo, el conjunto que contiene todas las normas, pues, tiene una norma en la primera clase de equivalencia y tres en la segunda, ¿no? Y haríamos lo mismo con todos los posibles conjuntos de normas que, bueno, en este caso, pues, son pocos, pero en general pueden ser muchos conjuntos. Y lo que luego hacemos es cuando obtenemos estas duplas, las comparamos lexicográficamente otra vez y, pues, dependiendo de cuán de preferida sea la dupla lexicográficamente, pues, más preferido será el conjunto de normas que la representa. Y si hacemos esto en el caso del ejemplo del aeropuerto, pues, obtendríamos estas preferencias sobre todos los posibles conjuntos de normas de las que hemos considerado. Entonces, para encontrar la solución, el siguiente paso es descartar todos los conjuntos que no sean congruentes, es decir, que contengan normas que son incompatibles entre ellas o que tengan redundancias y seleccionamos la solución, al final, es seleccionar, pues, el conjunto más preferido de los que quedan, ¿no? Que en este caso, pues, sería este. O sea, hemos llegado a la misma solución que con la aplicación o con la aproximación cuantitativa. o sea, hemos partido de este input, ¿no? Lo que vemos ahora y hemos llegado a esta solución igual que en el caso anterior. Claro, aquí hubo un tema a la gente que, a los informáticos habrán visto, ¿no? Pues, que esto puede ser muy computacionalmente costoso, ¿no? Porque, claro, aquí en un ejemplo de cuatro normas pues tenemos un número reducido de conjuntos, pero en general este número pues puede ser muy grande, pero en nuestro paper podemos transformar este tipo de problemas también como un BIP igual que en el caso cuantitativo y podemos resolverlo pues de la misma forma y de esta forma pues es menos costoso. No voy a entrar en detalles en cómo hacer esto porque es un poco complicado pero tampoco creo que sea importante para entender la aproximación pero se puede hacer y probamos teóricamente que se puede hacer y que funciona y que la solución que obtenemos es la misma que si hiciésemos la aproximación entera, digamos. Vale, pues lo bueno de la aproximación cualitativa es obviamente que no tenemos que dar inputs numéricos solo con las preferencias ya nos vale, digamos, ya podemos encontrar la solución y además es que de la manera en la que aplicamos estas funciones del Excel y del Excel aseguramos que siempre vamos a seleccionar las normas más excelentes por encima de muchas normas mediocres que esto era uno de los problemas de la aplicación cuantitativa tampoco diría que es uno de los problemas simplemente que son dos aproximaciones diferentes y dependiendo de la aplicación que tengamos pues podemos utilizar una u otra pero en general pues la cuantitativa tiene estas dos características que pueden ser problemáticas en algunos casos y ahora pues ya para entrar a un nivel más de mundo real para dejar un poco detrás la teórica ¿cómo podemos aplicar todo esto a un caso real a una aplicación real? El caso que voy a explicar a lo mejor no es muy 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 parecido a lo que estábamos hablando al principio porque es un caso pues de de policy making ¿no? en una aplicación de policy making muy muy sencilla ¿no? no es tanto como de evitar que la inteligencia artificial tome decisiones dañinas pero es como una primera aplicación para ver que esto funciona ¿no? más simple y ya luego si si aquí funciona ¿no? pues extenderlo a una aplicación más genérica pues también conllevaría más trabajo vale pues lo que hicimos es aplicar este sistema a un a lo que se llaman unos presupuestos participativos ¿no? ¿y qué son estos presupuestos participativos? ¿qué es este tipo de método? bueno pues nosotros vivimos en un sistema en que tenemos una democracia representativa y uno de los problemas de la democracia representativa es que los ciudadanos tienen voz en las elecciones pero es muy difícil que participen en política durante la legislatura y entonces una de las maneras de mejorar esto y de hacer a la ciudadanía más partícipe es mediante plataformas participativas y estas hay muchas en todo el mundo en España pues que yo conozca tenemos en Barcelona Decidim y en Madrid Decide pero estoy seguro que hay que hay muchas más estas es con la esquema de trabajado pero de hecho sé que hay muchas más también hay otras pues en en Francia como esta de de Parlemanes Citoyens y en muchos otros países y ahora vamos a ver más adelante un mapa para ver la importancia de esta aplicación ¿no? y una de las partes de estas plataformas participativas es lo que se llaman los presupuestos participativos en los que pues un gobierno decide invertir una cantidad de dinero en la que los ciudadanos pues deciden en qué gastarla básicamente es decir los ciudadanos hacen propuestas sobre cómo gastar ese dinero estas propuestas tienen un cierto coste y un cierto soporte social y al final pues hay que decidir qué propuestas reciben dinero y cuál es y este estos métodos son muy extendidos en el mundo esta es una imagen que me gusta mucho que es de del atlas de presupuestos participativos se llama y podemos ver pues que todos los países que están pintados de naranja pues tienen este tipo de presupuestos participativos y hay más más de 10.000 de estos de estos métodos en todo el mundo y vemos que hay una distribución bastante distribuido está distribuido por bastantes continentes y países o sea que es algo que se utiliza bastante entonces para entender un poco mejor qué son los presupuestos participativos fijémonos en el caso de barcelona que es el que yo conozco y en el que más he trabajado pues en ese caso voy a describir un poco cómo funcionan primero hay una fase de propuesta en la que los ciudadanos pueden proponer propuestas y debatirlas luego hay una fase de evaluación técnica en la que los técnicos del ayuntamiento pues miran si se pueden si esas propuestas tienen sentido o si el ayuntamiento puede hacerlas de forma legal y bueno pues aspectos más técnicos y aquí hay un primer filtrado luego hay otro segundo filtrado en el que la ciudadanía hace una primera votación para priorizar qué propuestas quieren porque hay muchas propuestas y pues en esta fase se reduce el número bastante luego los técnicos van a volver a mirar cada propuesta más específicamente y a detallarla más en qué acciones esta propuesta implica y en la evaluación del coste que la propuesta tiene y luego ya entramos en la fase de votación en la que los ciudadanos pueden participar libremente y votar por las propuestas que crean más acertadas y luego ya entramos a la fase de una vez recibimos los votos decidir qué propuestas pues reciben reciben el presupuesto del ayuntamiento y finalmente pues la propuesta se implementan y hay un seguimiento de que se están implementando correctamente entonces pues algunos datos del proceso que se llevó a cabo en Barcelona entre 2020 y 2023 pues en ese proceso el ayuntamiento dedicó 30 millones de euros que es una cantidad bastante alta y últimamente se ha visto que muchos ayuntamientos están dedicando mucho dinero es decir que cuando estábamos hablando de estas cantidades de dinero hemos de estar seguros que las decisiones que toma el sistema no la selección de propuestas pues tiene sentido y recibieron en ese caso 2.000 propuestas de las cuales 200 llegarán a la fase de votación y en la que participaron 40.000 ciudadanos entonces ¿cuál es el problema de los presupuestos participativos y cómo encaja esto con lo que hemos hablado antes? pues uno de los problemas es que 40.000 participantes en cierta forma es un éxito porque estos son procesos que aún son nuevos y la gente pues no lo conoce pero aún está muy lejos del millón y medio de habitantes de la ciudad que es decir 40.000 participantes solo representan de hecho un 3% de los ciudadanos y esto quiere decir que al ser la participación tan baja puede ser que se hayan introducido sesgos en el proceso y un ejemplo muy claro es que como todas las votaciones se hacen mayoritariamente online pues seguramente los ciudadanos mayores estarán infra representados porque tienen menos capacidad de acceso a estos recursos online a votar de esta forma ¿no? y otro tema también es que cuando estuvimos trabajando con el ayuntamiento de Barcelona vimos que su proceso de optimización para seleccionar las propuestas era muy subóptimo ¿no? podía producir resultados que eran que no eran deseables digamos pues para ver estos estos dos problemas con un poco más de detalle vamos a ver un poco los datos del presupuesto participativo de Barcelona aquí he puesto un poco imágenes de la web para que entendamos pues como es entrar en esta web vemos aquí unas cuantas propuestas su precio si entramos en una propuesta concretamente pues hay una descripción y podemos pues comentar la propuesta seguirla etcétera ¿no? y votarla cuando en el caso de la fase de votación y ahora vamos a ver un poco qué pasó en el 2018 ¿no? es decir el proceso anterior al que al que estaba hablando anteriormente pues en este caso nos vamos a fijar solo en un barrio de Barcelona que tenía un presupuesto de medio millón de euros y se llevaron a votación pues todas estas 22 propuestas ¿no? y entonces lo que se hacía para seleccionar las propuestas es pues empezamos a seleccionar propuestas desde la más preferida hasta o desde la que ha recibido más votos a la que ha recibido menos y vamos gastando presupuesto ¿no? y una vez pues todo presupuesto ya no podamos pagar la siguiente propuesta pues ya hemos terminado el proceso de selección y esto lo llamamos rank and select ¿no? claro ¿qué pasó? ¿qué pasa? que en el proceso de 2018 tuvieron mucha suerte porque casualmente pues los presupuestos cuadraron bastante bien y en este caso pues solo solo quedaba un presupuesto restante de 14.000 euros pero si por ejemplo el presupuesto hubiese sido de 300.000 entonces al llegar a la propuesta número 9 como esta propuesta tiene un coste muy alto no se habría podido pagar con el presupuesto restante de 109.000 euros y este dinero se habría quedado sin invertir básicamente ¿no? y este es el sistema que se utilizaba anteriormente y con lo que decía después de que es muy subóptimo porque pues puede llevar a casos como este en el que tenemos un presupuesto restante muy alto ¿no? Entonces ¿cómo podemos solucionar el tema de la participación y de este proceso subóptimo? Pues podemos hacerlo mediante una aplicación parecida a lo que he explicado anteriormente de las Value Aligned Norm Selection ¿no? porque podemos ver estas propuestas en cierta manera son parecidas a normas ¿no? en el sentido de que de que una propuesta pues es la obligación de cumplir lo que lo que se ha especificado en ella y entonces pues el problema de optimización en el que antes solo teníamos en cuenta los valores lo podemos ampliar y tener en cuenta también el soporte popular es decir maximizar el número de votos recibidos por las por las propuestas seleccionadas y también maximizar la alineación de estas propuestas a unos valores y este criterio es el que nos sirve para compensar por la baja población es decir lo que haríamos es extraer un sistema de valores que sea representativo de de la ciudad ¿no? y entonces pues este segundo criterio pues podría representar a la gente que no ha participado ya sea porque no conoce el 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 presupuesto participativo no conoce que este proceso se está llevando a cabo porque no puede participar porque no tiene capacidad de acceder a él o lo que sea ¿no? es decir este segundo criterio además lo que también permite es que pues si tenemos un sesgo muy claro ¿no? de que hay una un grupo de gente que está muy movilizado esto puede llevar a cabo también que que se lleve una selección de propuestas que vayan en contra del gobierno imaginémonos que la ciudad pues el gobierno tiene una buena tasa de aprobación es decir que los valores que extraeríamos serían parecidos a los del gobierno pero que por alguna razón pues solo se movilizan solo se moviliza población pues anti el gobierno que haya ¿no? pues con este con este método lo que podemos hacer es atenuar este efecto de manera que también damos un punto de seguridad a los a los gobiernos que saben que tienen una tasa de aprobación alta digamos de de la ciudadanía y así también les damos seguridad de hacer estos procesos y de invertir dinero en estos procesos porque creemos que es importante para la democracia ¿no? mientras que si un gobierno pues no tiene legitimidad pues entonces al hacer esto pues tampoco afectaría a la decisión en el sentido de que los valores no estarían no serían los mismos que el gobierno y también pues la solución pues también sería en contraria al gobierno ¿no? y de esta forma pues podemos asegurar el tema de minimizar los sesgos y también de tener en cuenta la gente que ha participado y obviamente a cuan mayor sea la participación menor debe ser el peso de este segundo criterio de la alineación de valores y además pues como también hemos hablado en el caso de normas hay que tener en cuenta las relaciones entre propuestas sean de incompatibilidad de generalización etcétera y ahora vamos a ver un poco qué pasa si hacemos esto aplicado al caso este extremo que hemos visto antes en el que quedaba mucho presupuesto restante ¿no? pues en este caso tendríamos este resultado claro lo que no hacemos es seleccionar propuestas que sean una detrás de otra ¿no? sino que las seleccionamos dependiendo de otros criterios y vemos que la solución final pues recibe o tiene un soporte de un 72% más que la solución anterior ¿no? recibe en total las propuestas seleccionadas pues recibieron mil votos más y además conseguimos reducir el presupuesto restante en un 87% aquí los datos son muy exagerados también porque es un caso extremo ¿no? en realidad pues estos datos serían más serían menores pero también también vimos que hay un efecto importante y ahora para finalizar pues quiero hacer un poco de hincapié en este gráfico esto realmente son unos resultados que justamente hoy me han dicho que me aceptaba en este artículo o sea que esto es es puntero digamos no lo he visto nunca es la primera vez que lo presento en público y aquí lo que este gráfico lo que podemos ver es que en el eje de la de las X digamos pues está el número de votos recibido por las propuestas seleccionadas y en el eje de la de la Y está el alineamiento de valores de la de la propuesta de las propuestas seleccionadas y entonces los puntos estos azules es lo que llamamos el pareto front que esto sería pues todas las posibles soluciones que tenemos al problema de presupuestos participativos en las que no podemos mejorar ni el alineamiento ni la ni las satisfacción ciudadana sin dañar el otro criterio digamos es un poco en general y pues en rojo la cruz roja esta que está aquí en este gráfico representa la solución que seleccionamos y esto es solo para hacer notar que aunque introducimos esta nueva característica de la alineación de valores a un proceso de selección que antes solo tenía en cuenta los votos podemos conseguir que prácticamente tenemos prácticamente obtenemos la misma los mismos votos que si que si selección que si solo tenemos en cuenta los votos o sea me parece que están al voltante están sobre el 95% de los votos digamos algo así o sea reducimos un poco la satisfacción ciudadana ¿no? el número de votos recibidos por la solución pero a cambio ganamos mucho en términos de alineación de valores o sea ganamos mucho con un pequeño sacrificio en base a los votos de los ciudadanos que si han participado ganamos mucho en base a los a la alineación de las preferencias de los ciudadanos que no han participado y que están representados mediante esta estas preferencias de valores y esto no es estos resultados no son de Barcelona son de un caso de otro presupuesto participativo de Varsovia pero tampoco tampoco quiero extenderme porque este gráfico es un poco difícil de entender si no si no conoces los conceptos pero es solo para remarcar pues que esto funciona relativamente bien y que podemos maximizar los dos criterios de forma adecuada digamos y esto sería todo todo lo que tengo que contaros hoy así que si tenéis alguna pregunta muy bien Marc muchas gracias muy interesante y felicidad por ese nuevo trabajo que se le han publicado por supuesto en nuestro tema clínico es muy importante y en estas investigaciones más estoy pasando ahora por el chat un el vídeo que hizo Marc también para los premios está muy bien porque le hicieron unas preguntas muy concretas muy directas y contestó también estupendamente bueno si tienen alguna pregunta la pueden hacer abriendo micro levantando la mano para actualizar algún orden vale y si no pues también por el chat como siempre yo tengo alguna porque claro y lo comentábamos antes media hora y antes de todo esto en el tema este de la IA y las normas los valores etcétera ustedes que están en plena investigación y en el mundillo en las redes de investigación no redes sociales sino redes de investigación potentes que retos que retos tenemos por delante para los próximos años en todos estos temas como lo ven ustedes hay mucho mucho peligro o muchas decisiones dañinas como decíamos al principio que si no investigamos y seguimos este camino habrá que valorar ¿no? ¿cómo estamos? ustedes díganos la verdad bueno yo yo creo que lo que tenemos que tener es un poco un punto medio ¿no? porque hay gente que está eufórica ¿no? con la inteligencia artificial y hay gente que tiene un miedo terrible ¿no? y yo creo que lo mejor es tomar una posición un poco más racional ¿no? y tener no miedo sino un poco de respeto y pues esto ¿no? equiparar o igualar el nivel de desarrollo de la investigación en inteligencia artificial con el nivel de desarrollo pues de la investigación en ética ¿no? de esta tecnología es verdad también pues que hace falta hace falta muchas cosas hay muchos retos uno de ellos es la regulación si no hay regulación no hay ningún incentivo para que la gente pues que desarrolla inteligencia artificial pues sea simple de que esta funciona correctamente y bueno pues eso es un reto importante y luego otro ya más en línea a lo que estamos investigando es pues que uno de los retos principales como habéis visto en lo que he presentado es que aún estamos en un en un estadio ¿no? muy inicial y estamos asumiendo muchas cosas y una de las funciones más importantes que hacemos es que sabemos cómo o que asumimos que sabemos cómo debemos alinear las acciones de la inteligencia artificial a los valores o sea qué valores la tenemos que alinear o sea estamos asumiendo que podremos como sociedad llegar a un consenso de cuáles son los valores más importantes ¿no? y en cada contexto y cuáles preferimos ¿no? y esto aunque a priori puede parecer que no sea un problema muy grande pues la gente que lo está investigando y yo en particular pues hemos visto que realmente lo es o sea es llegar a a descubrir este sistema de valores que nos represente a todos es complicado ¿no? y esto diría que es como uno de los retos anidos de investigación que debemos tener en cuenta para los próximos años muy bien Ginés León tiene una pregunta Ginés abre micro ¿qué tal? ¿se me escucha? sí a ver a ver la pregunta no quiere decir que esté a favor o en contra de lo que voy a de lo que de una cuestión que siempre se me salta a la cabeza ¿no? cuando estamos entrenando redes neuronales ahora con el con la nueva normativa europea que se está empezando a hablar y todas las restricciones que están poniendo ¿no? al final cuando entrenamos una red neuronal necesita datos reales que incumplen la GDPR en cierta forma pero después al final lo que tiene es un producto que no tiene nada es decir pero para poderla entrenar necesitas esos datos ¿no? ahora con el nuevo reglamento ¿no? que va a salir no puede dejar un poco fuera ¿no? a Europa de esos productos que para entrenarlos va a ser mucho más complicado es decir a lo mejor China o Estados Unidos o donde las leyes sean más laxas pues pueden venir con productos de fuera hacia el mercado europeo que nosotros no podamos competir ¿no? porque a la hora de entrenarlos o desarrollarlos pues entramos digamos en el limbo ¿no? de que está bien restringir pero que a veces no sé muy no tengo una solución para esto pero es un tema yo creo que bastante complicado ¿no? sí claro al final es verdad es verdad que si regulamos lo que hacemos es a lo mejor no parar el desarrollo sino moverlo y moverlo a otros países que esto también es un poco o me recuerda un poco al tema de las armas nucleares ¿no? es como el otro va a tener armas nucleares yo también tengo que desarrollar armas nucleares ¿no? y entonces puedes entrar un poco en esto en lo que se llama el deterran ¿no? no sé ahora cómo trasladarlo o cómo traducirlo al castellano claro aquí el tema es es verdad yo tampoco sé no tengo una solución a eso pero creo que como sociedad tenemos que decidir qué preferimos ¿no? si 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 seguir desarrollando sin saber qué consecuencias va a atraer eso o o o si o si renunciar a este desarrollo y focalizarnos más en en asegurarnos que lo que desarrollamos tiene 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 unas ciertas garantías y tampoco creo que sea un problema a nivel económico en el sentido de que tarde o temprano va a haber la inteligencia artificial va a tomar decisiones que no van a ser correctas ¿no? es decir van a haber escándalo ya los ha habido por ejemplo un tema en el que yo he estado trabajando es el de ¿cómo se llama? de los altavozes inteligentes y en ese caso pues ahí se han dado muchos casos de vulneración de privacidad y bueno pues temas similares y esto lo que hace al final también es que el consumidor no confíe en estos en estos aparatos ¿no? y pues que al final no no los compre y esto también es dañino a nivel económico ¿no? es decir este argumento de vamos a vamos a a liberalizar ¿no? cuanto más es mejor para así estar a un nivel puntero y que no y no y intentar competir con otros países tampoco tampoco lo veo muy claro ¿no? porque a lo mejor no podemos competir a nivel a este nivel pero podemos asegurar que nuestros productos pues tienen unas ciertas garantías y ese es nuestro punto competitivo ¿no? en el mundo porque el día de mañana cuando los productos chinos pues tengan problemas a lo mejor los productos europeos europeos tienen una cierta certificación y el consumidor pues prefiere esos productos ¿no? pero de todas formas entiendo 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 lo que dices y tampoco es que tenga muy claro cuál de las aproximaciones puede puede traer qué consecuencias ¿no? estamos a un nivel muy especulativo ahora mismo sobre lo que pasa en el futuro perfecto Marc muy bien mira lo que está claro es que si ya lo de informática es un campo multidisciplinar ahora más todavía ¿no? porque la parte inicial la parte de conceptualización la parte de los valores la parte ahí tendrán que entrar filósofos etcétera ¿no? sí, sí de hecho nosotros hemos trabajado con filósofos porque te puedes imaginar que pues abrir libros de filosofía e intentar entenderlos si no estás familiarizado con el tema es un poco complicado ¿no? pero sí nosotros hemos estado colaborando con filósofos con sociólogos o sea con muchas disciplinas y creo que eso al fin y al cabo es un poco el rumbo de la investigación no ya en informática sino en muchas otras áreas correcto bueno si alguien tiene alguna pregunta más si no ya acabamos nos hemos pasado de la horita aunque siempre solemos estar para no largarnos demasiado no por el chat no hay nada tampoco entonces creo que cerramos la sesión la cámara a mí se me ha quedado parada pero te oímos perfectamente Marc y simplemente agradecerte bueno felicitarte por supuesto ahora ya ok agradecerte tu presencia aquí felicitarte por el premio por el paper por todo un poco y que bueno esto que está en pañales pues no tarde mucho por la parte de las personas que nos toca no tarde mucho en seguir con todas estas investigaciones y hacerlas muy prácticas como vemos que es tu trabajo muchísimas gracias Marc y hasta la próxima muchísimas gracias un abrazo y felices fiestas y feliz 2024 para todos y todas felices de navidad etcétera etcétera chau gracias Marc gracias gracias Gracias.